Damos la bienvenida al ingeniero Johnny Ayora, gerente de la empresa municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del Jubones, con quien vamos a dialogar sobre la reforma a la ordenanza para el cobro del servicio de recolección de residuos sólidos. Ingeniero Ayora, buenas noches, bienvenido a este espacio informativo. Coméntenos, ¿cómo va la reforma a la ordenanza? Buenas noches. Licenciado Peralta, muy buenas noches. Igual un saludo a toda la ciudadanía del canto que nos dispensa con su atención en este importante medio de comunicación. Mire, básicamente lo que nosotros debemos de informar es que desde el mes de octubre del año 2019, la EMAI se orientó desde su directorio el hecho de que pudiera revisarse y contemplarse algunos cambios a la ordenanza que contempla el pago de tasas o la prestación del servicio de gestión integral de residuos sólidos. Esto en función de que existen dos elementos que son fundamentales. El primero, que justamente la tasa que actualmente se viene distributando está ligada directamente al pago de la planilla de energía eléctrica. Entonces, en esa planilla de energía eléctrica, aparte del consumo de todos los hogares, está contemplado también lo que tiene que ver con pagos a terceros, en muchos casos con pagos de alumbrado público, etcétera. Y la ordenanza no estaba cumpliendo su razón de ser, que es el correlacionar el número de habitantes que existen en una vivienda con la producción de residuos y con el consumo de energía eléctrica. Entonces, ¿ahora qué es lo que se plantea en esta reforma, ingeniero? No haber sido socializada adecuadamente, venía generando una serie de cartera vencida de que la ciudadanía no estaba tributando adecuadamente, no estaba tributando en los tiempos adecuados, y por eso se venía acumulando una deuda de la ciudadanía hacia la EMAI-SEFOTA. ¿Cuál ha sido el reto que nos ha planteado el directorio de la EMAI-SEFOTA, conformada por los alcaldes de los cuatro cantones? Por el señor José Miguel Ushka, alcalde del cantón Girón, don Ernesto Guerrero, alcalde del cantón San Isabel, quien además preside el directorio, el ingeniero Patricio Maldonado, alcalde del cantón Navón, y el licenciado Claudio Loja, alcalde del cantón San Fernando. Nos han planteado, en primer término, que optimicemos el funcionamiento de la empresa, que reduzcamos al máximo el gasto, ampliemos las rutas, ampliemos el número de contribuyentes que reciben, digamos, el servicio, y de esa manera que podamos rebajar las tasas que son aplicadas para la ciudadanía. Bueno, como señalo yo... Ingeniero, ¿cuánto sería el ahorro con estas medidas que nos manifiesta, han solicitado los alcaldes? Bueno, básicamente la MICJ ha reducido en aproximadamente 140 mil dólares el gasto corriente de lo que tenía presupuestado desde el año 2016 al presupuesto real que estamos nosotros presupuestando para el año 2022. Entonces, como yo señalaba, básicamente la propuesta de rebajar la tasa ha sido construida en un proceso participativo, tanto con los consejos cantonales, en donde completamente en el cantón Girón hemos desarrollado al menos 10 reuniones de trabajo, tanto con el equipo de concejales, de los señores concejales y señora concejal, como también con el equipo técnico del señor alcalde directamente, quienes han hecho planteamientos muy importantes, que es muy significativo que la ciudadanía pudiera conocer. Entonces, licenciado, si nos puede ayudar, transparentando algunas diapositivas que van a ser muy gráficas para que la ciudadanía visibilice el impacto que va a tener la reducción de tarifas, la reducción de tasas, la ciudadanía tiene que contribuir en favor de la MAIS de contra. A ver, perfecto. Mire, esta es una lámina muy, muy clara. Aquí, básicamente, lo que se identifica es la base del cálculo de la tarifa. ¿Cuál es la base del cálculo de la tarifa? Establecer el gasto corriente de la empresa, dividido para el número de usuarios y para el número de meses. Entonces, aquí lo que se establece es una base en la cual se establece qué ciudadanos recibirán subsidio, un subsidio tanto de parte de los aportes municipales como también de la propia eficiencia de la empresa, y qué ciudadanos son los que van a contribuir justamente de una manera más solidaria para la prestación del servicio. Si regresamos a la lámina anterior, por favor, licenciado. No, a la siguiente tenga alguna. Mire, aquí está muy clara esta situación. Actualmente, la ordenanza vigente no especifica categorías de usuarios. Es decir, igual tributa la persona que tiene un negocio, la persona que tiene simplemente su domicilio, la persona que tiene una pequeña industria, que el artesano, todos están tributando por igual. El primer cambio que nosotros estamos planteando con la reforma a la ordenanza, que como digo, busca rebajar en todos los casos las tasas, es establecer cinco categorías. En domiciliarios, 3.227 usuarios para el Cantón Girón. En comerciales, 294 usuarios. En artesanos, partimos con 55 usuarios. Eso es muy importante. En industriales, partimos con 21 usuarios. Y en la categoría de otros no institucionales, 78 usuarios. ¿Por qué digo que en la categoría de artesanos e industriales partimos con estos números? Porque uno de los planteamientos que han realizado los señores concejales y la señora concejal en el Cantón Girón ha sido de que, progresivamente, pueda la ciudadanía ir demostrando su característica de mantener algún emprendimiento, algún negocio, alguna situación productiva y se le pueda dar la categoría, si bien, cierto, no de artesanos, pero sería de apostantes especiales que van a tener también una reducción en el pago de las tasas. Si me ayudan a la próxima tasa... Estos grupos, ¿cómo será calculado el pago para artesanos, para comerciales, industriales y otros? Precisamente en las siguientes láminas vamos a ver así de manera muy sucinta cuáles son las propuestas que se realizan para el pago de estas categorías. Pero básicamente, mire, esto es lo que se está pagando en este momento con el actual piego tarifal. El actual piego tarifal establece una tarifa básica de 84 centavos más un valor variable que está en función de la planilla eléctrica que puede ir entre el 23 y el 30%. Con lo cual, nadie tributa menos de un dólar con 27 centavos. Avancemos un poco, por favor. En la actual ordenanza, usted nos manifiesta que el pago es de 84 centavos. Es de 89 centavos como base más el 23% de la tarifa mínima. O sea, mínimo un dólar con 27 centavos. Nadie paga menos de un dólar con 27. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a la tarifa mínima y el porcentaje? Mire, justamente es la lámina que tenemos desde el momento presentada aquí. Mire, ahora la tarifa mínima baja a 89 centavos. Sí, 653 usuarios en el Cantón Girón pagarán valores en 89 centavos y un dólar. Esto representa el 20.1 por ciento de la población. Luego, 521 usuarios pagarán valores entre 1 y 2 dólares. Tenemos un acumulado ya del 36 por ciento de la población. Luego, tenemos 732 usuarios que pagarán entre 2 y 3 dólares. Con lo cual, el acumulado es de 58 por ciento. Y mire, aquí viene el tema muy importante. En 3.47 se termina el subsidio. Sin embargo, como vemos, entre 3 y 4 dólares tenemos 536 abonados más. Con lo cual, el 75.44 por ciento de la población va a recibir ese subsidio que justamente es el que aporta el gas municipal de Girón para ayudar a que justamente se rebajen estas tasas. Algo muy importante. Estas tasas quedarán congeladas para el año 2022 y 2023. Y en el 2024 tendrán un incremento en función de la variación del salario básico unificado. Es decir, se establece que sea alrededor de 8 a 10 por ciento. Con lo cual, quien pagaba un dólar, pagará un dólar 10. Si pagaba tres dólares, pagará tres dólares 30. Es decir, son incrementos mínimos. Aquí hay una cuestión más importante que hay que señalar. Si se fija aquí, por ejemplo, existen usuarios que estarían pagando 93 entre 6 y 7 dólares y 102 usuarios entre 7 y 10 dólares. Sin embargo, aquí quiero ratificar la propuesta que ha realizado el Consejo Cantonal de Girón en el hecho de que a estos 195 usuarios se les deberá de primeramente catastrar y recategorizar de ser necesario para que si es que ellos tienen un pequeño negocio, un emprendimiento, una pequeña actividad productiva, cambien de su categoría y caigan en lo que sería la siguiente tabla que por favor le pido podamos analizar. Bueno, esta es la fórmula que se aplica para el cálculo de tarifas. Algo totalmente sencillo, es una ecuación lineal. El ciudadano lo único que hace es que reemplaza el valor de C, dependiendo si es residencial, comercial o de otros, por el número de vatios que ha consumido en el mes. Y voy a especificar por qué el número de vatios. ¿Cuál es la diferencia? Que en este momento la tarifa está calculada en base al valor de la planilla. Es decir, por ejemplo, 23 dólares, 15 dólares, 7 dólares, 3 dólares, lo que sea. Pero eso obedece a un consumo de vatios. Y nosotros habíamos visto en una reunión de trabajo inclusive en el seno del Consejo Cantonal de Girón, aproximadamente un 70% de la población está consumiendo como máximo 100 kilovatios. Es decir, que máximo esas personas estarán pagando alrededor de 3 dólares por la tarifa de gestión de residuos de usuarios. La siguiente lámina es la que justamente responde a la pregunta que usted ha hecho, licenciado. Aquí está el comparativo en años de cómo, mire, en este momento la ordenanza vigente incrementa año a año los valores de las tarifas. Mientras que lo que se está planteando es incrementar, perdón, congelar durante dos años, dos mil veintidós y dos mil veintitrés el valor de la tarifa. Mire, aquí claramente se establece una persona que en el año dos mil veintidós pague un dólar setenta y ocho, en el año dos mil veintitrés pagará un dólar ochenta, mientras que con la propuesta actual que se está planteando de rebaja a las tasas pagará ochenta y nueve centavos y así progresivamente. Finalmente, la siguiente lámina establece las categorías para artesanos e industriales que quisiera revisar que es muy importante. Pero los valores quedan congelados hasta el año dos mil veintitrés nos indica e incluso según lo que usted nos manifiesta con una tendencia hacia la baja con muchos de los usuarios. ¿Es verdad así? Correcto. A partir del dos mil veintitrés bueno, esto fue usted nos manifiesta una petición de los actuales miembros del directorio, es decir, los alcaldes que están en funciones que terminan precisamente en el año dos mil veintitrés. Es decir, entran los nuevos alcaldes y tendrán que nuevamente lidiar con esta situación. Bueno, yo no sé si se puede hacer esa comparación en el tema de periodos electorales, pero como le digo, básicamente el incremento en tasas de aquí en adelante se dará en función de la variación del salario básico unificado de un año con respecto al otro. Es decir, si en el dos mil veintidós se da un incremento sustancial al salario básico unificado. En el año dos mil veintitrés es muy difícil que se repita eso. Y en el dos mil veinticuatro nuevamente es muy difícil. Usted sabe que la variación del salario básico unificado de uno a otro año generalmente suele estar entre cinco o seis dólares. Por eso yo señalaba justamente que el incremento de tasas de uno a otro año del dos mil veintitrés en adelante irá alrededor de un ocho por ciento que es algo totalmente manejable digamos inclusive desde el punto de vista de economía porque en dos años inclusive lo que tiene que ver con inflación podrá crecer más que lo que va a crecer el incremento de tarifas en el caso de que se díe. Ingeniero, le participo unas preguntas que nos hacen a través del internet. Dice ¿los medios de comunicación en qué categoría están? nos pregunta Carlos Armando Romero. En la próxima lámina mire ahí se va yo explicar claramente medios de comunicación lo que tiene que ver con cyber lo que tiene que ver con negocios que propenden la expansión pública quiero decir canchas deportivas etcétera estas se les cataloga como productores especiales y se les caería en la misma categoría de los artesanos. Entonces mire por ejemplo aquí hablemos de una mecánica una mecánica industrial una mecánica industrial que bordea su consumo entre los 300 kilovatios estará pagando 5 dólares mensuales mientras que este rato esa mecánica industrial está superando el tributo los 15 dólares. Veamos otro caso por ejemplo los medios de comunicación medios de comunicación digitales que consumen altísima energía eléctrica pero que no producen demasiada basura entonces para ellos por ejemplo mire se les establece justamente esta categoría de artesanos y productores especiales y si estuvieran alrededor de los 500 kilovatios estarían pagando 6 dólares. Es decir también para esto se aplica para gabinetes de belleza también se aplicaría para panaderías también se aplicaría para carpinterías también se aplicaría para talleres de sarchería es decir para todos los sectores que demuestren a través de su patente municipal o de su RUG o de su RICE tener una categoría de productivo es decir en cualquier caso se va a evidenciar una reducción en las tarifas de absolutamente todos los contribuyentes de los cuatro cantores pregunta que nos manifiestan dicen y para los usuarios cuyas casas están cerradas mire los usuarios cuyas casas están cerradas generalmente pagan el valor base de energía eléctrica la tasa que establece la MAI no es únicamente por la recolección tiene que ver con el barrido de espacios públicos la limpieza de espacios comunitarios la disposición final de residuos sólidos y entonces para las personas que tienen sus viviendas cerradas pero tienen un consumo mínimo de energía eléctrica ellos estarán pagando como máximo entre 89 centavos y un dólar es la tarifa mínima que se correlaciona con el pago del tema de energía eléctrica Ingeniero en el proceso de socialización de esta nueva propuesta que ustedes están ejecutando y obviamente la presentación ya en los distintos en los cuatro municipios que conforman la MAI ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Bueno, conocemos los alcaldes serían quienes estarían ya de acuerdo con esto pero dentro del seno de los consejos ¿cómo han quedado esto? Bueno, al momento se encuentra la propuesta de ordenanza aprobada en primera instancia en los cuatro cantones y en segunda instancia en el cantón Nabón y en el cantón Santa Isabel en el cantón San Fernando y Girón justamente estamos en el proceso de socialización de dar a conocer esta propuesta no tenemos ningún inconveniente en hacerlo porque es una propuesta que en todos los casos baja el aporte de la ciudadanía en ningún caso se verifica que exista un incremento y lo más importante de esto es que definitivamente al tener un sistema eficiente de cobro ya no se va a acumular la deuda lo que sí nos han pedido concretamente en el consejo cantonal de Girón es el hecho de que por ejemplo esta tabla que estamos hablando de los sectores productivos se le vaya actualizando permanentemente durante el tiempo nosotros pensamos que un tiempo prudencial es de manera trimestral entonces de esa manera quien emprende un negocio emprende una actividad productiva solicita a la EMI que se le haga esta clasificación y en función de ello se le aplica una tarifa diferente a la tarifa de domicilio entonces es muy importante y va a beneficiar muchísimo muchísimo a la ciudadanía que por cierto se ha dicho en el canton Girón tiene una cultura importante de pago si bien es cierto hay una cartera vencida pero mayoritariamente la ciudadanía realiza el pago de su tasa y justamente por eso es que la ciudadanía va a verse beneficiada porque apenas empieza la aplicación del pliego tarifario lógicamente una vez que se diera la aprobación en el consejo cantonal entonces se va a ver reducido el aporte que mensualmente tengan que pagar por concepto de tasas en favor de la EMI y se cuota son buenos pagadores podríamos decirlo así sin embargo los dos cantones que inicialmente fueron quienes crearon esta empresa son o eran no sé eso le vamos a preguntar los que mayor deudas acumulaban y ponían inestable a la empresa se han igualado ya los pagos se han igualado ya los municipios de Girón y Santa Isabel que eran los morosos a ver aquí hay que señalar una situación que es muy importante desde que está en ejercicio la administración del actual directorio en el año perdón en el año dos mil diecinueve en el mes de mayo hasta la fecha los municipios se encuentran al día en sus aportes no existe deuda de ninguno de los municipios y lo que es muy importante de señalar es de que las deudas que como usted bien señala se habían generado en años anteriores tanto del municipio de Girón como de Santa Isabel se han establecido convenios de pago que se están cumpliendo de manera mensual y que es justamente lo que nos ha permitido a la empresa operar durante todo el tiempo que se ha venido brindando el servicio inclusive en medio de la pandemia que todavía estamos viviendo pero cuyos meses críticos fueron el mes de marzo abril y mayo del año 2020 en donde es importante que la ciudadanía conozca esto durante tres meses el ingreso por cobro de tarifas de la empresa fue de apenas 500 dólares sin embargo fue el subsidio entregado por los municipios el que permitió que estemos operativos que tengamos la posibilidad de entregar prendas de protección a nuestros compañeros trabajadores que son esos héroes anónimos que durante toda la pandemia durante los meses más duros de la pandemia porque en pandemia seguimos brindaron el servicio ininterrumpidamente cuando había ese mensaje quédate en casa la EMAI nunca se quedó en casa estuvo brindando permanentemente el servicio evitando que potencialmente pudieran desarrollarse otras epidemias derivadas sobre todo de la contaminación ambiental de la mala disposición final de residuos sólidos es decir sobre el tema que estábamos ahora también nos preguntan los que tenemos cocinas de inducción ¿cómo se hace porque nos sale más de 200 kilovatios por mes? ya el caso de las cocinas de inducción también existen algunas personas que tienen frigoríficos grandes aires acondicionados especialmente en la zona del valle de Yunguilla son casos muy muy particulares son casos particulares que tienen que ser analizados de manera específica este momento mismo por ejemplo la ordenanza no establece ningún tipo de exenciones no establece ningún tipo de exenciones pero el nuevo pago tarifario al correlacionar y esto es muy importante con el batiaje porque lo que está señalando la persona que hace la pregunta es el hecho de la correlación con el pago de la planilla eléctrica y la planilla eléctrica evidentemente se incrementa en función inclusive de la elevación de costos de producción que tiene la propia empresa eléctrica regional mientras que el batiaje se mantiene permanente durante el tiempo entonces esta es una situación como digo totalmente justa y equitativa porque al correlacionarse con el batiaje el batiaje normalmente se mantiene constante y algo que es muy importante el nuevo pago tarifario en la categoría domiciliaria sobre todo permite hacer un cruce con el tema de tarifas preferentes que mantiene la empresa eléctrica y por eso entonces se aplican nuevas exenciones que también pueden caer dentro del caso del uso de estos aparatos que consumen energía limpia como es el caso de las cocinas de inducción Ingeniero estamos ya por concluir esta entrevista hay muchos ciudadanos que consultan que al momento las planillas son altas y ello obviamente es la preocupación que siempre mantiene por esta reforma a la ordenanza la reforma cuando será tratada ya en segunda instancia y cuando cree usted que sería aplicable para allí ver si es que los valores disminuyen mismo como se está manifestando a ver la fecha para el tratamiento en segunda instancia ese es un tema totalmente que depende del GAD municipal de Girón yo no sabría especificar con precisión pero entiendo que se está avanzando justamente en preparar los elementos para el tratamiento en segunda discusión pero por ejemplo en los cantones de Navón y Santa Isabel en donde ya se ha aprobado el griego tarifario en dos discusiones se ha publicado en la Gaceta Oficial se está gestionando ya la firma del convenio con la empresa eléctrica para que se empiece a aplicar ya en esos dos cantones el nuevo griego tarifario que como digo reduce significativamente las tasas y la aspiración es que para el mes de enero el mes de enero del próximo año ya se pueda aplicar en esos cantones y la ciudadanía pueda verificar la reducción de valores sin embargo hasta que se aplique el cobro a través de la empresa eléctrica nosotros planificamos ya desde la empresa en el mes de noviembre empezar el cobro en los cantones de Navón y Santa Isabel con la aplicación del nuevo griego tarifario por lo cual la ciudadanía ya va a ver reflejada directamente la reducción de las tasas que tiene que tributar en favor del EMAIC es decir haciendo un resumen ingeniero usted manifiesta que con la ordenanza con la nueva propuesta que está ya en primera instancia aprobada por el municipio del Cantón Girón para ser locales el costo por el pago del servicio se reducirá nos manifiesta y también existe cierta clasificación en cuanto a los usuarios si los diferenciamos a artesanos a industriales comerciales efectivamente en todas las categorías se va a reducir el valor de las tasas y yo le pido únicamente para hacer gráfico esto a la ciudadanía presentemos la última lámina que habíamos preparado desde el EMAIC que hemos pedido a la ciudadanía de los cuatro cantones que nos pueden ayudar inclusive a visibilizar esta situación esta es una lámina que la ha realizado con su puño y letra un profesor de matemáticas del Cantón Santa Isabel concretamente el licenciado Francisco Pizarro mire aquí la primera línea que está en color rojo marca cómo sería la tendencia de tarifas con el actual pliego tarifario en el año 2023 en la línea intermedia marca la tendencia del actual pliego tarifario en el año 2022 es decir se evidencia del año 2022 al año 2023 un incremento en los valores que tendrían contribuyendo a la ciudadanía y en la parte baja está la línea que marca la tendencia de la propuesta como se ve es reducida frente a la actual propuesta tanto en el año 2022 como en el año 2023 otro aporte que es fundamental que el día de hoy señalemos es de que el Consejo Cantonal de Giron realizó la propuesta de que también se inicie a esta reforma el hecho de que todas las organizaciones sociales sin fines de lucro queden exentas del pago de la tasa para la recolección de residuos sólidos me refiero concretamente a casas comunales me refiero concretamente a juntas de agua potable a asociaciones de regantes es decir todas las organizaciones que demuestren sustentadamente su categoría de comunitarias y sin fines de lucro quedarán exentas también del pago de las tasas en favor de la MIS de Corte finalmente ingeniero una pregunta que nos hacen dice para personas de tercera edad y discapacidad es muy interesante la pregunta el actual pliego tarifario vigente no contempla ningún tipo de exención la propuesta de pliego tarifario contempla justamente las exenciones a personas de tercera edad a personas con capacidades especiales y también evidentemente lo que había estado señalando yo anteriormente organizaciones sociales distintas de lucro es decir todas esas son las mejoras que vienen de la mano con un pliego tarifario que tiende a la baja en todas las categorías que como digo inclusive hemos visto gráficamente en la lámina anterior se demuestra numéricamente que en ningún caso va a permitir que se implementen las tarifas en ningún en ningún usuario todos los usuarios van a reducir sus tarifas y todos los usuarios van a contribuir solidariamente para que el EMAICJ pueda continuar con la prestación de sus servicios ingeniero a yora queremos agradecer su prestancia para esta entrevista y estaremos nosotros pendientes de lo que ocurra principalmente aquí en nuestro cantón Girón en los próximos días con el tratamiento en segunda instancia gracias ingeniero buenas noches nosotros nos vamos a una pausa comercial regresamos enseguida con más informaciones y vamos a ver Gracias por ver el video.